Hola, me llamo Mónica Martínez y soy profesora del Departamento de Estadística e Investigación Operativa Aplicadas y Calidad de la Universidad Politécnica de Valencia. En este objeto de aprendizaje pretendo mostrar la construcción e interpretación de las tablas de frecuencia unidimensionales. ¿Qué objetivos se pretende que el alumno adquiera con este objeto? En primer lugar, aplicar un conjunto de herramientas o técnicas estadísticas para el tratamiento de la información, tanto cualitativa como cuantitativa. Que faciliten el manejo y análisis de los datos. En segundo lugar, sintetizar conjuntos de datos mediante tablas o gráficos resumen con el fin de identificar el comportamiento característico de un fenómeno y facilitar su análisis más exhaustivo. Finalmente se pretende obtener una idea inicial de cómo se van a comportar mis datos. Conocimientos previos necesarios para la correcta comprensión del objeto realmente no van a ser ningunos, excepto los conceptos de población, muestra, variable aleatoria tanto cualitativa como cuantitativa y datos estadísticos. Bien, esta herramienta es fundamental en las empresas, ya que la mayoría de los operarios de los procesos productivos no tienen conocimientos estadísticos elevados. Las tablas de frecuencia son una herramienta que permite resumir la información de una manera más simple. De hecho, que con un simple vistazo podamos saber, por ejemplo, dónde estamos fabricando, en qué tramo de valores estamos fabricando con mayor frecuencia. Imaginar, por ejemplo, que estamos en una empresa que fabrica colchones. Dentro de unas especificaciones solicitadas de peso. Lo normal es que se tome una muestra de dichos pesos de colchones y se suele representar para ver si estamos fabricando bien o mal. Pero dicho peso va a variar de unos colchones a otros. Con lo cual, ¿cómo podrán saber los operarios si están fabricando bien o fabrican mal? Pues sencillamente con una tabla de frecuencias pueden comprobar la mayor frecuencia del peso obtenido. La distribución de frecuencias, también denominada tabla de frecuencias, es una ordenación en forma de una tabla de los datos estadísticos. Asignando a cada dato el número de veces que aparece dicho valor. O lo que es lo mismo, su frecuencia correspondiente. Existen cuatro tipos de frecuencias. La primera de ellas es la frecuencia absoluta y se suele representar por n minúscula sub i. Y es el número de veces que aparece un determinado valor de una variable aleatoria. La segunda de ellas y más interesante es la frecuencia relativa. Que realmente se representa por f minúscula sub i y no es más que la frecuencia absoluta. Dividido por el número total de observaciones que se representa por n mayúscula. Suele ser más interpretable que la absoluta. Ya que en la absoluta no consideramos el número total de observaciones que tenemos. Finalmente nos podemos encontrar también con lo que denominamos frecuencia absoluta acumulada o relativa acumulada. Ambas frecuencias se obtienen ordenando los valores de menor a mayor y es la suma de las frecuencias tanto absolutas como relativas inferiores o iguales al valor considerado. Si estamos hablando de la frecuencia absoluta acumulada, el valor del máximo dato debe equivaler al número de datos representado por n mayúscula. Si estamos hablando de la frecuencia relativa acumulada, como el máximo valor que estemos considerando ha de quedar el último, el total de esa columna equivaldrá a uno o al cien por cien en función de que estemos expresando en tanto por uno o tanto por cien. Bien, pero el cálculo de las frecuencias dependerá del tipo de variables que estemos considerando. Y podemos encontrarnos con dos tipos de variables. En primer lugar, lo que denominamos variables cualitativas o atributos. Que son variables que no se pueden medir en una escala métrica definida. Y pueden ser nominales o categóricas u ordinales. Por contra, más interesantes, a nivel estadístico, son las variables cuantitativas. Las variables cuantitativas pueden ser de dos tipos. Variables discretas, que son medidas infinitas o infinitas numerables. Son sencillamente ocasiones que se pueden contar y que no suelen llevar decimales. Finalmente, también tenemos las variables cuantitativas continuas. Que realmente es algo que podemos medir y suelen ir acompañadas de decimales. Pues bien, las tablas de frecuencia es diferente en función del tipo de variables que estemos utilizando. Va a ser válida para ambos tipos de variables. Tanto para los atributos o cualidades como para las variables cuantitativas. Ya que si estamos hablando de atributos o cualidades, las podemos codificar. Y pasan a tratarse como variables cuantitativas discretas. Veamos ya la construcción de las tablas de frecuencia. Y comencemos por las variables cuantitativas discretas, ya que son más sencillas de construir. El material inicial va a estar constituido por los datos observados para una variable aleatoria. Por ejemplo, supongamos que queremos estudiar el número de llamadas al servicio de asistencia técnica de una determinada empresa por cliente y año. Y supongamos que dicha número de llamadas tiene un posible conjunto de resultados de cero a tres. Pues la tabla de frecuencias estará constituido por cinco columnas. La primera de ellas, donde colocaremos ordenados de menor a mayor, los valores de la variable aleatoria. Y luego, posteriormente, cuatro, uno para cada tipo de frecuencia estimada. Los pasos son siempre los mismos. En primer lugar, ordenar los valores de la variable aleatoria de menor a mayor. En segundo lugar, colocar en la primera columna los posibles valores de la variable aleatoria ordenados. En tercer lugar, calcular la frecuencia absoluta de la segunda columna, representado por n sub i. En cuarto lugar, se calcula la frecuencia relativa. Como hemos comentado antes, se representaría por f minúscula sub i. Y no es más que la frecuencia absoluta partido del número total de observaciones. Y finalmente, se calcula la columna de la frecuencia absoluta acumulada. Y la de la relativa acumulada. Veamos cómo queda dicha tabla. Podemos observar que la primera columna tiene ordenados los valores de la variable aleatoria, de menor a mayor. La segunda columna tiene el número de veces que aparece cada uno de los posibles valores de la variable. En la tercera, estimamos la frecuencia relativa, dividiendo la frecuencia absoluta por el total de observaciones. En este caso, considerábamos doscientas llamadas. Y finalmente, la acumulada, vemos que vamos acumulando todos los valores por debajo del considerado. De manera que el valor máximo de tres tenga una frecuencia absoluta acumulada del total de observaciones, doscientos. Y el total de la frecuencia relativa acumulada tenga un valor del uno, en este caso que estamos expresándolo en tanto por uno, o del cien por cien, en caso de que se expresara el cien por cien. Bien, pues en caso de las variables cuantitativas continuas, es difícil encontrar valores repetidos de las x sub i si estamos considerando los infinitos decimales. Con lo cual, para poder construir una tabla, es necesario agruparlos previamente por intervalos, dividiendo el campo de aparición en k intervalos de igual longitud. Se suele considerar el valor central del intervalo, y se cuenta el número de observaciones por intervalo. ¿Cómo podemos estimar el número de intervalos más adecuado? Pues bien, el número y la amplitud de intervalos va a depender de varias características. En principio, es recomendable que las tablas sean lo más sencillas posible, con lo cual, el número de intervalos debe estar comprendido entre cinco y quince. Un valor superior a quince haría la tabla compleja de interpretar, y un valor inferior a cinco intervalos podría hacernos perder información relevante. Por lo general, se suele considerar raíz del número de datos. A partir de ahí, la amplitud del intervalo se calcularía como el valor máximo menos el mínimo, dividido por el número total de intervalos. Y a partir de ahí, definiremos el tratamiento de los límites finales de los intervalos. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, una empresa de que fabrica muebles y mide el tiempo de medio, que tarda un operario en realizar la operación conjunta, detallado, pulido y barnizado de un cabezal de cama. Los resultados se muestran en la tabla siguiente ordenados de menor a mayor. En este caso, podemos apreciar que sí que existen los mismos valores repetidos, ya que sólo estamos considerando un único decimal. Pero si consideráramos los infinitos decimales, sería imposible encontrar dos valores iguales. Tenemos treinta y una observación, con lo cual procedemos a agrupar por intervalos. El número total de intervalos será raíz de treinta y uno, es decir, seis. A partir de aquí, perdón, a partir de aquí, construimos la tabla de frecuencias, agrupando por intervalos, contando el número de observaciones que estimamos en cada intervalo. Y a partir de ahí, estimando las frecuencias absolutas relativas, absoluta acumulada y relativa acumulada, igual que en discretas. Bien, finalmente, las tablas de frecuencia tienen asignados unos gráficos o asociados unos gráficos que dependerán también de si la variable es discreta o la variable es continua. En el caso de que la variable es sea discreta, la representación gráfica de la frecuencia absoluta o de la frecuencia relativa viene dada por el diagrama de tartas o de barras, que es sencillamente representar los valores de la frecuencia tanto absoluta como relativa. Las barras, en este caso, como estamos hablando de variables discretas o categorías, vendrán separadas. Los diagramas de sectores o de tarta son útiles cuando hay un número de categoría inferior a quince. Ya que si no, suelen ser complejos de visualizar. Finalmente, para las variables cuantitativas continuas, están los histogramas, que son sencillamente un diagrama de barras, pero al estar considerando continuidad entre los intervalos, las barras aparecerán unidas unas a otras. Va a ser este una herramienta muy útil para saber cómo empiezan a comportarse mis datos. Bien, pues finalmente, en este objeto de aprendizaje, como conclusiones, se ha visto que los principales tipos de variables con los que nos podemos encontrar, la construcción manual de una tabla de frecuencias, y la interpretación práctica de a cada uno de los tipos de frecuencias y su posible representación gráfica. Finalmente se muestra la bibliografía consultada para la realización de dicho módulo. Muchísimas gracias por vuestra atención.